Las 6 y 10 en la República Argentina llegó el momento de platea preferencial siempre con nuestros amigos de Hora Libre Pochoclos. Es mi querido amigo Cristian que siempre nos trae los pochoclos más exquisitos que hay. Los tiene Cristian de Hora Libre Pochoclos. Buscalo en sus redes, Hora Libre Pochoclos. Y tenés el carrito lleno de pochoclos, mielcita, los pirulines, todo. Así que buscá Hora Libre Pochoclos que vas a tener todo para tu casamiento, para tus 15, para tu barbisba, para tu divorcio, para todo. Y estás tirando pochoclos por todas partes. Yo tiré todo encima y me tenté, quería apurarme para que no se vea. Tengo, mi cuerpo está bañado en pochoclos. En un rato me como todo el pochoclos. Bueno, te traje algunas alternativas para el cine y para series. Una sé que te va a encantar. Ah, bueno. Pero es el bonus track. Ah, sí, es el bonus track. El bonus track te va a gustar, a mí me encanta y sé que cuando llegue el momento lo vamos a ver. Pero te invito a que vamos a ir al cine. Dale. Si te gusta, el suspenso, la cuestión media extraña. Porque en este caso se llama Un lugar en silencio, día uno. Ah, sí. Es una mujer que trata de, vive en Nueva York y trata de sobrevivir a un ataque alienígena. Hasta ahí decís, dale, Débora, ja, estas películas son un bodrio, no me gustan. Sin embargo, la trama, como su nombre lo indica, Un lugar en silencio, día uno, van descubriendo, aquellos que se van encontrando en esta situación del ataque alienígena, que el silencio es la salvación. ¿Cómo lo resuelve en una película? ¿Cómo lo resuelve en una película? Míralo. Míralo. ¿Qué hacemos? Míralo. 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 Rara, a mí este tipo de películas no me enloquecen, pero reconozco que... Está bien hecha. Primero que sí, los efectos son los que importan. Aparte, yo creo que no me gustan porque me da miedito lo que suceda y encontrarme con esa situación. Pero el tema, imagíname a mí teniendo que resolver mi vida en silencio. En silencio, claro. Me matan, a los dos minutos quedo muerta y no puedo sobrevivir a un solo alienígena. Un lugar en silencio día uno, cine, tenés la posibilidad para encontrarte con este tipo de tramas que al que le gusta seguramente le va a fascinar porque está muy bien realizado sobre todo el tema de los efectos. Club Cero en cine. Esta es una película austríaca que formó parte del Festival de Cannes y se llama Miss Nova. Es una docente especializada en nutrición que encuentra a varios alumnos y hace como una especie de club de élite para que estos estudiantes puedan profundizar en esta materia que ella brinda. Hasta ahí todo bárbaro, todo maravilloso. Empieza a haber como un giro inesperado en el que empieza a haber un vínculo muy extraño entre estos alumnos y la docente. No por el lado que la mayoría de los mal pensados pueden imaginarse. La institución empieza a notar que hay algunas cuestiones medio extrañas y empieza a derivar o empieza a ver a un tufillo a secta. Así es que nada que no supere la realidad. La realidad por lo general supera este tipo de situaciones. Pero esta docente tiene que lidiar, en realidad el colegio, la universidad tiene que lidiar con esta docente y sus alumnos que armaron este grupo de élite y que cada día se hace como más cerrado y más difícil de poder penetrar. Club Cero en cine es así. Club Cero en cine es muy importante para mí. Para mí, esta curso es todo sobre el control de la autoconcencia. Conscious eating strengthens y purifica nuestros cuerpos. Wow. ¿Va realmente vas a comer todo eso? Alza, por favor. Can you just eat something for a change? I'm eating consciously. ¿Van it so important to teach our kids how to reduce their consumerism? Home. 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 She gave me the tea. Home. I don't know exactly what's going on here, but I think Miss Novak is manipulating our children. I'm out. She can't be serious. Don't you get it? It's a question of faith. I have to rely on you. Take good care of our child. Home. 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 I hereby declare you members of club. De secta. Ahora sí te invito a la plataforma para envidio porque tenés ganas de quedarte en tu casa. Claro. Y llevarte el pochoclito a la cama. Bien. Invita. El invierno. Totalmente. La oscuridad y el frío. Invita. Y si llueva ni te cuento. Novata espacial. Se llama esta. Y Stephanie es una chica que sueña con viajar al espacio. Pero parece que no tenía muchas ganas de estudiar esta chica Entonces con una amiga deciden manipular la solicitud para poder ingresar a la NASA Logran vulnerar algo que parecería difícil Porque uno tiene la sensación de que en la NASA tienen todo muy rigurosamente controlado Sin embargo con su amiga Nadine logran manipular esta solicitud e ingresa a esta cuestión Pero en el medio por supuesto ingresa pero no está preparada para viajar al espacio El tema es que lo que ella quiere es viajar al espacio Igual imagínate que es un peligro que alguien que no esté preparado Y que haya manipulado una solicitud viaje al espacio El tema es ¿La descubren antes de llegar al espacio o no la descubren? Tenés que ver aquí en Prime Video Novata Espacial Alguna vez tuve sueños más grandes Te veo ahí Ahí, ahí, ahí Esa serás tú algún día Rex Lo sé mamá Pero a veces la vida no sale como lo planeaste Oye, oye ¿Otro trago Lucas? Hace 10 años me perdí Última llamada todos, última llamada Pero aún no es tan tarde Voy a ser astronauta No puede ser Oye, ¿cómo dijiste? Querida NASA No chica, con este currículum nunca entrarás Pero hagamos algunos pequeños cambios Querida NASA, he logrado tantas cosas impresionantes en mi vida profesional Doctora Tiffany Simpson ha sido seleccionada para el entrenamiento de astronautas Voy a ser astronauta El Centro Espacial Johnson En verdad estoy aquí Doctora Stacy Kellogg, medicina y posgrado Mancini, Capitán Jack Violet Mary Bislavski Tenemos un nombre especial para los candidatos a astronauta Ganas En las próximas nueve semanas serán entrenados y evaluados Y la mayoría de ustedes no aprobará ¿Eso es un astronauta? No con el dinero de mis impuestos ¿Estamos seguros de que la doctora Simpson pertenece aquí? Necesitamos candidatos poco convencionales Construye una serie de puertas para proteger a los manatíes de lanchas rápidas Cuando éramos niños ¿Me inspiraste? ¿Me inspiraste todo lo de mi currículum? Es inventado y dijiste que no estaba inventado Regresa a casa antes de que lastimes a alguien Nací para hacer esto Mira, ya que tuviste unos sueños diferentes No puedes cambiarlos ahora 7, 2, 3, lista para despegar ¡Acelera, flamigo! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¿Es difícil aterrizar esta cosa o qué? Bueno, ahí está Es un poco po... No es pochoclera, es pochoclera Recontra pochoclera Yo creo que no hay invierno frío que te dé ganas de poder taparte hasta acá Y verla, pero para la adolescencia y para los más chicos Seguramente es entretenido Y acá viene el bonus track que yo estoy convencido que podemos de la mano Saltar con Hansel y Gretel y vamos a verla feliz Y tiene que ver con Ángel Marida romper la red El documental de Fideo Di María Ah, qué lindo Que ya hicieron un anuncio el lunes que pasó La realidad es que se va a presentar el 12 de septiembre Va a ser en Netflix, vamos a tener toda la posibilidad de aquellos que tenemos la plataforma Netflix para verlo Y hace toda una recorrida por la carrera de esta maravilla que está jugando la Copa América Su última Copa Lo cual tiene bastante que ver que sea la presentación en esta etapa de la vida de Ángel Di María Que deja la selección después de la Copa América Por lo menos así nos contó a todos Y hace toda una recorrida por todos sus clubes y por todos los logros con la selección argentina Ángel Di María romper la red Si sos sensible y te gusta mucho el fútbol y lo querés a Fideo Llévate un pañuelo y vas a ver de qué se trata el documental de Fideo Di María Desde chico hasta el día de hoy Nunca tuvimos un momento de tranquilidad Que no lo ponga más el titular de María, por favor ¡Fideo Di María! Algún día ha sido romper la pared Se rompió la pared Es más que merecido por todo lo que hizo Él en el uno contra uno es de los mejores Un dos mayores no vamos a quedar en China ya tiene Ay, ¿con qué gana me dices? Bueno, obvio, esa es la idea A septiembre tenés que olvidar Es un montón, pero me parece que aquellos que Convengamos en que Ángel Fideo fue muy castigado Sobre todo en la selección argentina Sobre todo en la etapa en la que se lesionaba Y todos decían, ¿qué jugador se quiere lesionar? Por supuesto que lo que le pasaba, le pasaba Y no podía evitarlo Sin embargo, la vida, el fútbol tiene esa maravilla Que te da revancha permanentemente Levantó copas en sus clubes Y lo mejor de todo para todos los argentinos Levantó también Copa del Mundo y Copa América Ojo, también tiene parte de su vida Ustedes saben que su primera hija le costó muchísimo Y con todo lo que eso significa Luciana Rubinska hizo una entrevista maravillosa Que así se contó en su momento La historia de Ángel y María En la primera paternidad Con todo lo que costó Pero si sos fanático de Fideo Ojalá que se le dé en esta Copa América Para poder despedirse Y si no, esperás al 12 de septiembre En Netflix Pañuelito Y lloramos que ya no va a ser más en la selección Muy bien, excelente El informe, gracias Amigo de Hora Libre Pochoclo Mi querido amigo Cristian Por estar siempre presente en este segmento Y bueno, nos vamos a... Me vamos Me confundo porque te veo que Te siguen cayendo los pochoclos Agarra cuatro y se te cae seis Así que nos vamos con mermora Que tiene información